Bueno, inicio una nueva etapa de las reseñas de las figuras de la Liga de la Justicia Ilimitada con una deuda pendiente que yo tengo hace tiempo, que era reseñar estas figuras de Aquaman este rediseño que hicieron de Aquaman para esta serie como se puede ver son figuras muy similares yo una experiencia que tuve con estas figuras es que tenía pensado comprarme una sola porque me parecía, no quería meterme en el tema de las variantes, de las figuras muy similares pero con el tiempo como que estuve viendo, bueno, empecé a dudar y dije, bueno, las compro porque, bueno, las estaba consiguiendo baratas, parece muy accesible en esa época entonces dije, bueno, las voy a comprar porque de última son tres y son variantes razonables no son figuras que por ahí se hayan inventado para vender sino que son variantes del personaje que aparecieron realmente en la serie como pueden ver, yo acá, bueno, me habrán visto en mi blog yo hago figuras, bases para estas figuras porque, bueno, tienen algunos problemas de estabilidad una de estas cuestiones que tienen estas figuras es esta, ¿no? es que como son muy grandotas, muy pesadas por arriba muy anchas de hombro y todo los pieses a veces vienen mal, vienen un poquito deformados uno un poquito más largo que el otro, lo que sea y ello ya te cambia todo entonces yo para evitar que se caigan en la vitrina les hice estas bases y lo que hago por atrás ya algunos lo habrán visto en el blog es ponerles esta columnita acá y hacerle un arreglo con un alambre duro para que no se mueva para que se mantenga porque si no, generalmente se caen en algunas como esta que tiene capa se esconde un poquito mejor porque esta queda atrás, ¿no es cierto? esta chapita la puse para evitar que se caiga también para ayudar a que no se mueva en realidad demasiado en la base en este caso yo no la usé pueden ver que baila pero si lo pongo en otra posición se queda más firme las figuras son básicamente la misma lo que cambia en este caso obviamente es el tema de la mano con los que habrán visto la serie sabrán que igual que pasó en los cómics el personaje en su momento pierde una mano debido, bueno, obviamente a acciones de los villanos y la reemplaza por un garfio por un arpón, ¿sí? en este caso, como podemos ver es bastante, un poquito de goma el arpón pero funciona bien queda, está un poquito más duro está muy bien hecho, ¿no? las tres figuras son usan todos los mismos elementos solo por esta mano o sea que básicamente son la misma la misma figura el otro caso de diferencia es acá la capa así que estas dos variantes la tienen y esta no esta es la variante, digamos, más de superhéroe por así decirlo y esta es más como como rey de Atlantis tiene la capa y algunas cosas lo ponen más como una figura de rey pero lo demás podemos ver que es lo mismo, ¿no? lo que tiene bueno esta figura es que tiene articulaciones en los codos tanto como en los hombros ¿sí? vamos a sacarlo así lo podemos ver mejor acá tenemos se mueven articulaciones un poquito duras pero funcionan no sé si se escucha el ruido esta está un poquito más blanda una de las macanas es que como muchas figuras de pelo largo no está directamente ni se mueve un poquitito ya viene así pegada porque este pelo que es de goma no le permitiría moverse entonces directamente como que le han sacado el movimiento el color pueden ver que está muy bien aplicado acá está plateado está muy bien pintado esto está esculpido en realidad no se nota acá pero está pintado sobre el esculpido después también las figuras estas figuras tienen más puntos de articulación tienen nueve ¿sí? así que se mueve también acá y tiene articuladas las rodillas ¿sí? entonces podemos ponerlo como si estuviera nadando o cualquier cosa si conseguimos una forma de mantenerlo en esa posición bueno como les decía debido a estas figuras yo decidí ponerme a comprar variantes de la ley de la justicia que en línea general yo no quería comprarlas pero bueno me pareció una buena una buena alternativa en estas figuras y después fui encontrando otras que están bien no sé si se nota hay una muy pequeña diferencia entre los colores ¿sí? sí, yo creo que se nota pero bueno porque están fabricados en distintos momentos y bueno por ahí le han pifiado un poco más en esta estas dos son mucho más parecidas estas dos así que bueno son figuras muy interesantes dan todo lo que prometen son muy similares a lo que es el diseño de la liga de la justicia de la animación así que son muy recomendables el que no quiera comprar no quiera comprarse las tres se puede comprar la que más le guste de las tres tiene opciones estas figuras algunas se consiguen en blister triple o sea que son relativamente comunes no son raras así que bueno son una muy linda opción para los que le guste esta serie